Es concebida como una profesión dedicada a preservar el estatus quo. El trabajo de los abogados, en cualquiera de sus modalidades, asesor legal, juez, funcionario público, litigante, se concibe como una forma de mantener el orden social existente, a través de ayudar a que las normas jurídicas vigentes se cumplan. Dentro de esta perspectiva, el derecho y la abogacía son sinónimos de continuidad y permanencia, poniendo al perfil de los estudiantes de derecho como personas más bien conservadoras y adversas al cambio. Esta es una forma estrecha de conseguir la profesión legal. Los abogados también pueden ser vehículos para el cambio y la transformación social. Los estudiantes de derecho también son personas idealistas, inconformes con el estado de las cosas y con una fuerte convicción por la justicia. Por ejemplo, Benito Juárez y Abraham Lincoln fueron abogados e impulsores de los cambios que dieron parte a los grandes eventos en el continente americano. Asimismo, una parte importante del movimiento relativo a la protección de los derechos humanos en Latinoamérica, de mediados del siglo pasado, fue impulsada por abogados que utilizaron el litigio como una forma de cuestionar la constitucionalidad del régimen de segregación racial y social y impulsar una mayor equidad jurídica entre las clases sociales. Aquí resulta importante hacernos unas preguntas. ¿De qué está hecha entonces la profesión legal? ¿De cuál es la función de la abogacía? ¿A qué se dedica un abogado? Desde posiciones conservadoras o liberales adversas al cambio o impulsoras de la transformación social, el abogado tiene una función muy concreta, prevenir y pacificar conflictos sociales o jurídicos. El derecho es el instrumento para ello. Contrariamente a lo que comúnmente se piensa, el abogado no es quien legisla, ni quien configura las normas jurídicas en abstracto. Más bien, es el que utiliza esas normas para construir soluciones jurídicas a problemas concretos. Desde la decisión de un juez en torno al pago de la pensión alimenticia de los hijos de padres divorciados, o el diseño del contrato entre dos empresas para llevar a cabo un proyecto de inversión, hasta la demanda por responsabilidad internacional de un Estado en materia de derechos humanos. El abogado no es un buscapleitos, ni un gran discutidor, sino un verdadero pacificador, conciliador y mediador de conflictos. El abogado sabe escuchar y entender la posición de su adversario, defender lo que le parece correcto y buscar la conciliación de posiciones, abrazar con convicción lo que considera justo y ético en cada caso. Su principal función es lograr que las relaciones jurídicas entre personas o con la autoridad sucedan con el menor número de conflictos posibles y que los que existen se pacifiquen en forma efectiva y duradera. El valor social de la abogacía está precisamente en construir soluciones jurídicas que sean justas, razonables y socialmente útiles. Ello requiere de destrezas bastante complejas. No basta con que el abogado conozca las normas jurídicas y que pueda recitar los códigos al derecho y al revés. En el mundo de los conflictos jurídicos, las normas en abstracto no definen con claridad qué está permitido y qué está prohibido. Por el contrario, en este hábito, casi siempre existen dos vertientes distintas, dos posiciones opuestas y normas jurídicas que admiten distintas interpretaciones posibles. Por ello, en el litigio, el derecho aplicable que propone el demandante es opuesto al que propone el demandado y ambos se construyen desde el mismo sistema jurídico. La función del abogado y del juez consiste en construir, con el material normativo existente, soluciones jurídicas que hagan sentido, que sean justas, que las partes de la sociedad puedan entender y percibir como razonables. Para que el abogado pueda llevar a cabo esta compleja tarea, no sólo tiene que conocer las normas jurídicas, también debe tener capacidad para entender los valores en conflicto, ponderar las distintas soluciones para evaluar los costos económicos y la viabilidad política de las alternativas posibles. Sólo así podrá construir una solución jurídicamente suficiente, justa, para que prevalezca a lo largo del tiempo. Lograr exitosamente esta amalgama entre el derecho en abstracto y la justicia en concreto es lo que hace increíblemente interesante y desafiante el ejercicio de la profesión legal. En México, durante el siglo pasado, se gestó una forma de conseguir el derecho que alejó a los abogados y jueces de este papel. Las prácticas jurídicas se caracterizaron por su formalismo y legalismo extremo. La función del juez o del abogado debería estar alejada de consideraciones axiológicas, sociales o económicas. No acostumbrados, portando a soluciones jurídicas o decisiones judiciales, que el sentido común calificara de absurdas, injustas o ineficaces. También nos acostumbramos a pensar que el mundo de lo jurídico era un mundo reservado a la comprensión de los expertos, por lo que tales soluciones o decisiones eran incuestionables. Bajo este formalismo jurídico, la creatividad y la innovación quedaron fuera de la profesión legal y de nuestras prácticas jurídicas. El México democrático de nuestros tiempos necesita acercar el derecho a la justicia, a la igualdad y al sentido común. Se requiere una profunda transformación de las prácticas jurídicas. Para ello, hay que formar a las nuevas generaciones de abogados, que puedan abrazar el valor social de la abogacía y comprometerse con su papel de transformadores del estatus quo. El desafío para la educación legal es enorme, pero el reto mayor está en la cancha de quienes hoy deciden ser licenciados en Derecho. Los problemas... El desafío para la educación legal es el derecho a la abogacía de la abogacía de la abogacía de la abogacía de la abogacía.